Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Para mí este es un día muy especial. Hoy tuvimos un encuentro con la doctora Claudia Schembaum y con mi partido, y he tomado la decisión que les había venido comentando. Les quiero presentar el oficio con el que me separo de la responsabilidad como senador de la República. Estoy pidiendo licencia al cargo y le pido a la mesa directiva que mañana haga el procedimiento correspondiente. Se lo pido de manera respetuosa. Me separo del cargo porque entiendo que las y los poblanos tomarán una decisión en los próximos días, y estoy preparado para esa decisión, para asumirla con rigor, con interés, con pasión, como lo que he hecho a lo largo de mi vida. Y también para darle respuesta puntual a la provocación que nos acaba de hacer el presidente municipal panista de Puebla. En este alto propósito, si este ánimo contagia a millones allá afuera, estoy seguro, estoy seguro que lo vamos a lograr. Porque van a temblar nuestros adversarios con esta fuerza y con esta pasión. Porque vamos a vencer, porque vienen mejores tiempos para Puebla, porque vienen mejores tiempos para México. Contigo es posible, contigo y con rumbo. El cambio es contigo y contigo. ¡Vamos por Puebla! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva México! Esa es la voz, esa es el planteamiento que hace el toluqueño Edil Poblano, Eduardo Rivera Pérez, del Sagrado Corazón de Jesús, panista de cepa, yunquista, al que le vamos a ganar. Y ahora le digo a Eduardo Rivera que para que nos demuestre quién va a temblar que presente su renuncia al cargo, él administra seis mil millones de pesos. La mitad del recurso lo dedica a sueldos y gasto corriente. Quiere hacer temblar a Morena que se separe del cargo y que nos demuestre cómo nos va a hacer temblar. Yo estoy preparado para enfrentarlo y estoy preparado para ganarle. Lo convoco para que se separe esta misma semana y el próximo domingo, al mediodía, en el Zócalo de Puebla, lo convoco a un debate para que abordemos los problemas que tiene nuestro Estado, que se libere de la protección que representa el escudo presupuestal del ayuntamiento y que vaya al encuentro de los sentimientos de las y los poblanos. Yo voy a ir caminando todos los días a partir de mañana a escuchar y a convencer a las y los poblanos, porque estoy seguro que el siguiente reto será ganarle a Eduardo Rivera Pérez. Por eso, estimado Edil, espero que en congruencia con el planteamiento de hacernos temblar, presentes de inmediato tu renuncia, tu separación al cargo, para que en condición de igualdad vayamos al encuentro de los sentimientos de las y los poblanos. Espero que tengas la dignidad, el decoro y la valentía para presentar de manera inmediata tu separación al cargo y que el día domingo, a la hora que tú quieras, con quien tú quieras que modere el debate, lo podamos tener tú y yo en el Zócalo de Puebla, a la hora que tú definas. Eso es todo lo que quiero informar a los medios de comunicación, desde luego dando a conocer que este día me separo del cargo como senador de la República. Este día la presento, presento mi solicitud y el día de mañana solicito respetuosamente a la mesa directiva del turno para que la Asamblea Legislativa tome la decisión correspondiente. Estoy atento a cualquier pregunta, si es que la hubiera. Tenemos solo una pregunta de nuestra reportera del canal del Congreso, Araceli. Senador, buenas tardes. Consultarle, va a presentar el oficio el día de mañana, pero la licencia, ¿a partir de cuándo sería efectiva? La solicitud la presento el día de hoy, solicitando que mañana se lea, se autorice y entre en vigor durante las próximas 24 horas como es procedente. Es decir, yo estaría dejando el cargo el día de mañana en la noche para que entre en funciones mi suplente en las próximas 24 horas, una vez que sea autorizado por la Asamblea Legislativa. Ok, gracias. Eso sería todo, presidente. Pues muchas gracias. Termino mi responsabilidad con estos números. Primer lugar, en las encuestas según ENCOL, según Polygram, SDP Noticias, Campanileation y Rubrum, además de todas las encuestas estatales que hay en Puebla. Y con esos números voy al encuentro de la voluntad de las y los poblanos. Ha sido un honor poder compartir este espacio con ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Los espero en Puebla. Los espero en Puebla, porque vamos a ganar. Gracias. 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 Gracias.